¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Básicamente, el presidente López Obrador le pide a los legisladores de la 4T que no anden deshojando la margarita, que en septiembre podrían quedar aprobadas cinco reformas muy importantes. La no reelección en presidentes municipales, legisladores, también el apoyo a las mujeres a partir de 60 años, igualmente el tema de las becas a niños y niñas de educación básica, la ley al Issste, y sin duda la reforma al Poder Judicial, que se requiere que jueces, magistrados y ministros rindan cuentas. Pero dice el presidente, septiembre es el mes patrio. ¿Por qué esperar a otros tiempos? Hay que destacar que López Obrador, al principio de su administración, pudo sacar varias reformas constitucionales. Ya después hicieron berrincha los de la oposición y se fueron a un paro legislativo. Básicamente lo que plantea el presidente es que hay que aprovechar también el momento. Y la quinta propuesta es la de la reforma al Poder Judicial, que es la que más, incluso más que ninguna de las 20, porque quieren tener control los mafiosos, para decirlo claro, control, o sea, para que sigan jueces ordenando en 24 horas le dan la libertad o otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué estamos planteando? Vamos a limpiar democráticamente.